Canción inédita Compositor Gilberto Mejía Título La Evilla Se me rompieron un día Qué pena con la vecina Ella miraba y miraba Si me veía a la evilla Se me rompieron un día Qué pena con la vecina Ella miraba y miraba Si me veía a la evilla ¡Upa! ¡Upa! Hay veces cada seis años Es que yo puedo entrenar Los hechos a la bandería Porque yo no tengo más Hay veces cada seis años Es que yo puedo entrenar Los hechos a la bandería Porque yo no tengo más Se me rompieron un día Qué pena con la vecina Ella miraba y miraba Si me veía a la evilla Se me rompieron un día Qué pena con la vecina Ella miraba y miraba Si me veía a la evilla Eso no vuelve a pasar Porque tengo buena plata Voy a comprar buenas pintas Buena camisa y corbatas Eso no vuelve a pasar Porque tengo buena plata Voy a comprar buenas pintas Buena camisa y corbatas Se me rompieron un día Qué pena con la vecina Ella miraba y miraba Si me veía a la evilla Se me rompieron un día Qué pena con la vecina Ella miraba y miraba Si me veía a la evilla Si me veía a la evilla